Música Iniciamos hoy un nuevo programa de paredes Aquí precisamente en la casa de una de las protagonistas de esta historia Una historia que tiene que ver con Canarias de los años 50 Con la parcería y con el empaquetado Doña Pino pertenece a una generación Que se vieron involucrados en unos trabajos fuera de aquí Iban de maestras a la península con el asunto del tomate Pino, ¿tú sabes que ya hace 60 años que fuiste la primera vez? ¿60 años? No, tanto no ¿Fue en el 54 el primer año que fuiste? Yo tendría... 22 años tenía yo cuando fui ya 22 años la primera vez ¿El viaje en barco? En barco, la pasión más negra ¿Recuerdan ustedes? Porque fue en un barco pequeño Ya el último no, el último ya vivimos en... En un barco ya de... Ya en un tipo ferry ya Sí, había baile, cine y... Ah, sí Sí ¿Había tiempo para la diversión? Sí, había de todo Pero no, en los dos viajes El primero fuimos en barco Que la pasión muy mal O hasta los perdimos para ir frente de... La Arinaga Dos días A la salida Y estaba todo el mundo ya aquí Y dice, ¿y dónde estarán esta gente? ¿Y qué fue? ¿Un mal tiempo los debió para... Un mal tiempo, bueno En un depurado tan grande Comenzamos a acostar la limpieza Y veíamos que salía una estupidez Debajo de las capas Para un... A un lado Un camarote Un camarote Volví otra vez para acá Y yo, ¿esto qué es? ¿Tú no te acuerdas? Y la botella de vino Y la botella de vino Pero no es que nosotros estuvieramos bebiendo Sino que se basaba De un sitio y a otro Fue el regreso Cuando les pasó eso La primera vez Pero después No, después Sí, tuvimos tiempo bueno Y eso supuso casi un día más de barco entonces Que se desviaran tanto Dos días, dice Sí, sí Un día o más Yo tengo alguna foto por ahí De que aparece en Ceuta Sí, está aquí También fuimos por allí Porque hicieron escala en Ceuta Un día, un día Hicimos escala allí Y el barco lo llevaba a ustedes Hasta Alicante O hasta Barcelona ¿Dónde iban? No, hasta Alicante Alicante La última El último viaje Sí, vinimos en tren Vinimos en tren De allá de Barcelona De Alicante A Barcelona Fueron a coger el barco A coger el barco grande A Alicante Y eso qué era ¿Una semana de viaje? ¿Cuántas noches se quedaban en el barco? El barco era Dos días, no era Dos días Para llegar allá Pero saliendo de aquí Sí, sí, sí Para llegar allá Pero después pasaba por Tenerife Después seguida para allá ¿Otro año también pasaron por Tenerife? O sea que No, un año solo Un año fueron por Tenerife Otro año pararon en Ceuta Y otro año tuvieron que ir a Barcelona Para venir en barco Para venir para los barcos Pues se viajaba, ¿eh? Bueno Oye Pino Y después de eso ¿Tú has vuelto a subir en barco? Sí ha subido Pero digo yo La última vez que fui al barco este Que está aquí arriba ¿Al de Agaete? Al de Agaete Diego no iba más ¿Te recordó los buenos tiempos? Porque es que yo mareo Ahora menos mal que es algo Para el mareo Porque antes es que no había Para el mareo Eso cuando venía Venía ya Para estar en la cama unos días después Ay, ya, ya Y así no fui Ya el último año no fui Ya no quisieron ir más Y no fue nadie Ya en la cuarta vez No, porque los primeros años Pues fue de las palmas De Tenerife Todo de gente Pero después El último año No fuimos sino cuatro Cinco Las dos hermanas Que ya una murió Y la otra está En una silla de ruedas La vecina aquí Que murió también Que está aquí En la foto Y los dos Ajá ¿Y hombre? ¿Solo tu padre? Mi padre nada más ¿De la cuadrilla de ustedes? Mi padre era el que lo llevaba Pero él también ahí Después trabajaba de encargado O solo No, de encargado trabajaba él Ah, trabajaba allí de encargado Como aquí Tantas veces que trabajó también De encargado Pero él no trabajó mucho Y cuando la gente iba de las palmas también ¿Iban todos al mismo día En el mismo barco? Al mismo sitio, sí Y al mismo sitio ¿Tú recordabas algún nombre De donde fuiste por allá, verdad? ¿El nombre de las que fueron? No, del lugar donde iban a trabajar Ah, claro A Novelda Fue la primera vez Novelda Onde se hace el azafrán Ah Un sitio de A la fábrica esa Y fue de allí Estuvimos el año aquí Tres meses Cada vez que iba Tres meses Y después fuimos a sitio ese Que no me acuerdo Como se llama Estuve también otros tres meses Y luego estuvieron Y después en Torrellano En Torrellano Cada año iban a una comarca distinta Y claro A las mujeres con que se encontraban allá Allá también eran distintas No coincidían cada año Con las mismas trabajadoras de allá No En este Torrellano Sí me hice más amigas Porque yo salía con ellas Iba al cine Y después ahí iban a los bailes Ah Y hice mucho Y yo traje muchas fotos De las chicas esas también De las amigas De las amigas que hiciste allá Sí Y eran muy agradables las chicas Sí Por ahí hay una foto rota Vino Le falta un trozo Esta Es que la corté Porque estaba uno del lado Había uno que no te gustaba Allí Estaba loco Para que yo hablara con él Te salió un pretendiente allá Sí Me salió en el baile Me salió un pretendiente Y yo como no me gustaba Después de ser tratado con nosotros Digo Vamos lo corto No sabe nada Se quedó allá entonces El cacho de fotos ¿Qué se quedó allá? Me parece que fue el segundo Fuimos dos veces al sitio ese Sí Porque cuando fuimos otra vez Él tenía novia allá Y estaba cerca Viviendo del lado de nosotros Y dice que se casó con él Pero a mí no me gustaba el hombre Bueno Era joven todavía No sabía ni Y fue poco tiempo Fue poco tiempo La zafra era cortita Allí vino Porque el tomate Estaba plantado Precioso Los tomateros Y después decía Los choferes allí Mira ¿Ustedes no vieron los tomateros de ayer? Digo sí Y dice vamos Para que lo vea hoy Negro Todo arriba de negro Porque la noche antes Cayó una helada esa Una helada Allí no duró nada El tomate enseguida Sí, porque ustedes Te tuvieron que pasar alguna navidad allí ¿No? Ya se venían Sí Se vinieron después de Después de navidad Era cuando venían nosotros Fuimos en el tiempo de navidad O sea Fueron para allá Antes de las navidades Y vinieron después Y la zafra allí En enero, en febrero Se acababa con los fríos Nada Porque es que no dura Por eso no plantaron más Y allí ya no se están paquetando nada A todas estas No hemos comentado Con quién iban ustedes ¿Quién las llevó por allá? ¿Qué empresa era? ¿La nuestra? Sí Los Betancores Los Betancores era Hasta uno de ellos Un sobrino del amo De los Betancores Fue con nosotros Ajá Ya después fue Don Juliano Boni Y esta gente No, esa gente no fueron ninguno Para allá Más tarde ahora No sé si más tarde iría Pero lo único que fueron Los Betancores Fueron los que fueron Para allá Para Alicante Y después ya En Almería Dice que ya se está plantando también Sí, sí No, es que a mí me decía Un señor de abajo del castillo Que de Juan Grande Y por ahí Iban a Almería En la época que ustedes iban a Alicante Había gente que iba a Almería también Ya se quedaron en Almería Y ya se quedaron Ya están paquetando Igual que aquí Sí, ahora más Que aquí ya casi O más Esta noche me darán Conversando con mi amante A noche me dio las doce La caja de tomate Y después ponía una Las tablillas esas Que eran para medir todo el tomate Y nosotros decía a ella Mira, por aquí Este tomate va por aquí Y ellos iban Según caía el tomate Ya iba a un cesto distinto Sí Cereto de madera Como los de aquí Todo de madera Como eran los ceretos de antes Y después cajas grandes De tomate Los otros los ponía Y la misma forma Que los de aquí Y todo Todo igual Era igual Y después la forma De paquetar Con el papel Se envolvía en un papel Y colocándolo dentro El cereto Todo eso Todo esto Subimos enseñándolo a ella Para que ella Supiera cómo era eso Ustedes Las que iban de aquí para allá Se ponían en el centro Y alrededor Las de allá Para aprender No En una mesa Una mesa Una mesa larga Y una compañía Se ponían en una sitio Y otra La que sabía Como nosotros Y las otras Enfrente Nosotros lo explicaban Y allí Tenían todo el sistema De 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 Ellos llevaron de aquí Con las vitolas Del tomate Grande Pequeño De De aquí Se compran Que llevaron Todo Allí había De todo De todo Y envolvido Envuelto en papel Como aquí Como se paquetaba En papel Y ahora Tantas como aquí Se trabajaba tantas horas Ahí en el almacén Allí no trabajamos mucho Después tuvimos tiempo De ahí Una vecina Que vivía allí Que vivía en otro pueblo El padre En otro pueblo Se llevaban para que vean Mi pueblo Y la casa nuestra Y era una De estas casas Antiguas Pero allá De la península Con patio dentro Era todo cerrado Después tenía Un fuego Del lado De Hacía las comidas Allí Tenía una habitación Para arcova Y eso Pero aquello Era grande Esa mujer Le llegó a preguntar A la dueña De aquello Dice Mira Pues yo quiero que vengan Las canarias A ver si tienen rabo A ver si tienen rabo Sí Me dio una sensación Ella creía que aquí En Canarias era igual Que en África Sí Y alguna se preguntaba Si hablaban igual que ella También Y cuando nos vio Nosotros Se quedó Es que en ese tiempo No se conocía a Canarias Ni nada Nada La gente De Canarias Nada Pues Bueno La verdad Nos fue bastante bien ¿Era la primera vez Que salía de Gran Canarias? Sí, sí La primera vez Bueno Hubiera salido A Tenerife A Canarias Pero a Canarias Pero a la península Sí La primera vez A mí me costó ir Me costó Porque mi padre No me dejaba Que va A la península Ni hablar Y tuvo que venir Un empleado De Un empleado No Casi Era familia De los metancores De los metancores A convencer a la familia A convencer a mi padre Sí Pero al final Cuando dijeron Que iba el padre de Pino Entonces ya Ya Iba una persona De respeto Una persona Conocida Del pueblo Ajá Y ya era Parece que aquello Lo conformó a él Claro Ya era el padre De todas ustedes Y aparte que era Estaba casi entre familias Ajá Pero De los demás Sí No siendo el más tiempo Que tuvimos La segunda vez ¿Verdad? Fue la segunda vez Y usted La primera Usted me había dicho Que fue dos veces O fue las tres también No, las tres Las tres también Las tres Siempre hemos ido juntas Tú Me dices Pino Que hay una anécdota De que Ustedes iban al cine Y después En el mismo cine Cuando la gente Se paraba la película Había una sala Aparecía el baile A bailar Y creo que hubo Una Una noche Creo que Le dieron Una sorpresa A una muchacha De Canarias Ahí Me dieron Ella no iba Ella y otra Que la que se murió No iba a nada De eso Pero las amigas Que tenía yo allá Me invitaban para ahí Y fue cuando yo entré Al salón Me tocaron Las Islas Canarias Las Islas Canarias El Paso Doble El Paso Doble El del piano Y empecé a llorar Muchacha Empecé a llorar Dice la chica Pero Muchacha Digo Mía Es que me da sentimiento Claro Tú sabes que antes Parece que era La cosa de Canarias La gente de Canarias Más Más que lo que es hoy Porque hoy Pero nosotros Eran muchos De Canarias Y después El pianista Me decía Tranquila Esto Te lo hicimos Porque tú Son Canarias Que me dijeron Que tú Vurre Canarias A una le avisó Pero era Tan simpático También Que tocaba el piano Y esa fue la sorpresa Que me dieron allí Tuviste que bailarla Y bailé Me até bailar Pero el Paso Doble Ese te sacaron a bailar Cuando lo estaban tocando Sí Ah, qué bien Es que en ese tiempo Es que yo bailaba un montón Sí Bueno Yo iba a toda la sociedad De aquí a bailar Te gustaba mucho el baile Me gustaba Y nosotros Como no estábamos acostumbrados A ir en barco Porque yo nunca Me hubiera montado Sí, en una lanchilla Cuando íbamos a la playa El Burrero Sí Los palerones Sabes que tenían Lanchilla En propiedad Y le íbamos agando Y eso Pero Es distinto A un barco Eso es distinto Estar más de un día Sin ver tierra Sí Y luego El recibimiento allá Pepita De la gente Muy bueno Muy bueno Desde luego Después no fuimos más Porque ya De aquello se terminó ¿Verdad? Sí Sí Pero Nos llevaron a Alicante Nos llevaron a Barcelona Nos llevaron Ya digo Que mejor Tenían una propuesta De ir a Madrid Y no fueron Sí Y ellos Nos llevaron Nosotros para ganar Para bailar la bamba Se necesita Una foca de gracia Ese baile ¿No lo hallaste con el De la Fundo Rock? No, no era ese Bueno, bailé con él Después lo conocí Sí Bailé con él Pero después Ya bailaba con otra Pepita ¿Y el hecho de que usted Fuera allá Como instructora Como maestra? Bueno, no como maestra Como si fuéramos Hermana Hermana Pero claro Nosotros nos poníamos A la lado de una chica Le decíamos Como se paquenaba Después ya lo hacía Claro No volvía bien el papel Pero volvía otra vez Hasta que Hasta que lo hiciera bien Sí Y más bien Era fijándose En ustedes también Sí, sí, sí Y la idea que usted ¿El tomate era el mismo De aquí O eran tomates distintos En cuanto a colores Y eso Allá Tomate más dulce Sí Sí Eran unos tomates grandes Y largos Y largos Pero Claro Las tierras de allí Que serán diferentes O las semillas Que serían diferentes Semillas, la tierra El agua Y al llegar Nosotros Se hizo diferente Ustedes lo mejoraron Sí Pero después Las tiendas Donde íbamos a comprar Y todo era Muy bien atendido La verdad que sí Eso De eso me acuerdo Yo Que no se olvide Cuando una persona Tiene buenos recuerdos De un sitio No se olvide La verdad que sí Ustedes Las que fueron de aquí Ya vivían todas En Carrizal En el pueblo Todas cerquitas Yo cerca de ella Yo vivo un poquito Más abajo de ella Anita vivía aquí Y las otras Ya vivían En Las Regoyas En Las Palmas El grupo de Las Palmas Sí Pero este grupo Que salió de Carrizal Y después fueron Las suyas Que estuvimos en Alicante ¿Verdad? Alicante no fue lo que ella Las otras La miseria La miseria Que se veía aquí En las cuarterías De los abarceros Y eso Allá ustedes No vieron eso No No La gente vivía en el pueblo En sus casas Además nosotros íbamos a casa ya preparada Para la residencia nuestra allí Cuando ustedes llegaban Tenía una casa ya completa Habitaciones para hombres Habitaciones para mujeres Era el pueblo grande Nosotros No era el pueblo grande Pero era más pequeño Sí Alicante ya era La capital Sí Claro La capital de la zona Es No era regular No tenían una bata Para ponerse arriba Sin la ropa Por lo menos nosotros Nosotros no la tenían No la tenían Pero que no se usaba allí Tener una bata Ni nada En los tomateros Claro Los cultivos serían diferentes No Claro Es más protegidos Pero En almacén No ¿Y les pagaban lo mismo que aquí? Pagaba el sueldo Este de aquí El mismo Si estuviera trabajando aquí Y después pagaba el sueldo de allá Nosotros cobraba dos sueldos Cobraban dos veces Por eso compré Tú pudiste comprar El ajoar Cuando llegué Compré muchas cosas Y a tu padre también Le pagaban dos veces También A todos los que iba Ajá Y siempre estaba tu padre En el almacén de ustedes también Y que era Que eran cargados Y mi padre que le gustaba A él le gustaba ir Él era el que se apuntaba voluntario Yo me puse No te acuerdas Yo me puse mala El último día En las horas que iba a salir Y yo que no quería ir Que no quería ir Que no quería ir Y mi padre Hombre eso no se hace Porque ya Que estamos ya apuntados Para ir para allá No vas ahora A dejar de ir Y casi por ahí fui Pero después se me quitó aquello Pero era más bien Que tenía miedo De como la primera vez El barco Lo pasaba bastante mal No lo querías repetir No quería repetir Pero después ya El último ya era distinto ¿Tú fuiste la segunda vez? ¿Fue cuando te pusiste mala Para no ir? La segunda Y ellas fueron a mi casa Todo el mundo animándote Todo el mundo animándote Claro que tenía preparado Todo, maleta y todo Para ir Y ya cuando ustedes Se negaron ahí A la siguiente vez ¿Sabe si fue más gente? No, no fueron más ¿De aquí ya no fue nadie más? No, de aquí no fueron ¿Ustedes eran cinco ¿De aquí de Carrizá? Las cinco magníficas entonces Pino ¿Y qué decía la gente del pueblo? Cuando ustedes venían de allá Bueno Dice ¡Uy, qué bien vinieron chiquillas! ¡Qué guapa está! Sí Claro El clima que Era distinto Distinto que a este Hasta el agua para el pelo Era distinto Todo, todo, todo Pero Pero digo que si en el pueblo Luego se contaba Eso de que gente de Carrizal Fuera Alicante Bueno, sí A empaquetar Tanta gente Dice que ¿Para qué fuimos? Porque después Claro Decía que si empaquetaba allí Después aquí se acababa Y así no fue Porque allá no se da el tomate Aquí había gente Que no estaba de acuerdo Con eso Que era que se podían llevar El cultivo para allá Y que aquí dejaban de plantar Era lo que decía la gente También por ahí Sí, que creía Que nosotros fuimos En aquella Aquí se terminaba Allá Digo no Porque esto aquí Es para los tomateros Este clima Lo único en la parte Esa de Almería Sí Hombre De hecho Después que ustedes estuvieron allá Aquí la zafra Siguió creciendo Y hubieron años Que se plantó mucho más Que lo que se estaba plantando Que fue después Me vine de acá Los Ventancores Me fui a Capille Estuve en Capille Estuve en el número 7 de zafra Y de tomate Y de ahí trabajando Tremendo En el Capille Fue donde se cerró La Maseya No fui a trabajar más allí Sí, allá en la península Hasta que no aparecieron Los invernaderos Era muy difícil Plantar tomates ahí Y después tu gabonín Al final Tu zafra gabonín Y atrás En la majorera En la majorera Y después pedí excedencia Para quedarme en mi casa Con mis padres Para no podías seguir Ellos Ya cuidándoles a ellos Los pobres viejitos ya Y pedí excedencia Me dieron 5 años Y a los 5 años Murieron todos Fíjate tú Pero ya no volviste a Y después vine a buscar Para ir otra vez a trabajar Y yo como tenía la paga De mi padre arreglada Digo no Yo no voy más a trabajar Un día de trabajo allí Normal Ustedes llegaban al almacén Y Empezamos a trabajar Cuando era la hora De empezar a trabajar Empezamos a trabajar Y cada cual iba a lo suyo A su puesto Si por ejemplo Ella tenía Una que estaba enseñando A una o dos A tres Porque a una zona Sino a varias Pues estábamos Antes de todo Mirando A ver como lo hacía Como no lo hacía Y así tenía Estábamos allí En Torrediano Era donde estábamos Las tres Nada más ¿Verdad? No En Juana Torre Sí Sí Estábamos cuatro Nada más O sea Que ustedes iban De puesto en puesto Mirando Claro Corrigiendo O si ellas Venían a hacernos preguntas Ah ellas también Venían O estaban ustedes O sea Que fue entonces Una labor de enseñanza Seria No Sí 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 Claro Yo pensé que esto Iba Empaquetaban Y las demás Miraban para ver Cómo empaquetaban Pero no Ustedes iban Corrigiendo Y también les decíamos O pues entonces Si no hacía Si no miraba Pues Pero es que ellas Preguntaban Si interesaban Sí Había interés Entonces Sí Y Claro Cuando era la hora De salir a comer Pues salíamos Se iba la gente A sus casas A comer ahí Tenían tiempo Para eso Sí Teníamos las horas Que teníamos Pero en un tiempo No sé si fue El último año O cuando fue Nos dieron A nosotras Una hora Para que saliéramos A hacer la comida Salíamos a hacer la comida En la casa Que nos habían preparado Esa gente Y entonces Cuando ellas llegaban Se encontraban Su comida hecha Ya la comida hecha A veces pues Y por suerte O por desgracia Pero yo creo Que por suerte ¿No? ¿A quién le mandaban A mí? Sí A mí verdad que Pino Lo de la cocina No le gustaba mucho No sé No sé Ella era más bien Del baile Entonces usted Usted se convirtió Que usted ya se convirtió En la cocinera Del grupo Si quieres que te lo diga Ven aquí Te lo diré Ese novio que tú tienes Son sobras que yo dejé Son sobras que yo dejé Son sobras que yo dejé El horario Decías tú que se trabajaba Menos horas que aquí En el almacén Sí Hasta dos días Dejaba de trabajar Para ahí Pero porque había poco tomate Porque había poco tomate Poco tomate Y lo que te decía Y fue aprovechar nosotros Para ir a la capital O al pueblo O de la amiga Cuando ustedes llegaron allá Para apartar el tomate Ya tenían las pitolas Y todo allí Igual que aquí Todo estaba allí Cuando nosotros fuimos Como que ellos arreglaron antes Sí, ya tenían todo preparado Y después había muchas chicas Trabajando Sí, el 3M El 2M Claro, todo el pueblo Aquel no había trabajo Pues fueron a trabajar Sí, sí A almacén Estaban todas privadas Y algunas de las que trabajaban En la tierra También iban después Al almacén De ellas allá No, no No trabajaban Sino las que estaban fijas En el almacén Y hay un detalle Que a mí también Y a la hora de quedarse allí ¿Qué tenían? ¿Alguna casa al lado Del almacén? Sí, bueno El amo de los pentacones Alquilaba la vivienda De donde iban Nosotros ellos Esa gente Alquilaba En una habitación o dos Y muchas de las veces Hasta la comida Ellos mismos la hacían Ya te hacían a ti la comida Sí Y si no la hacían nosotros Onteo Rellano Fue donde hacían nosotros La comida ¿Pero y se quedaba una Hacer la comida? No Nosotros a lo mejor Por la noche O una hora Como no era De esos trabajos Como aquí Pues la hacía Y la dejaba hecha ¿O tajitos igual que aquí? ¿Pino? ¿Eh? ¿O tajitos también Se hacían allí Igual que aquí? Igual Lo que pasa que era distinto La hierba No era igual a qué La verdura es distinta El sabor era distinto También No sé por lo que era Si porque éramos muy canarias O porque Ya uno tenía la boca hecha Pero lo arreglaban con el gofito No, sí No gofio El gofio lo llevábamos nosotros Porque aquí Arreglaban el sabor Con el gofito que llevaban Ah, sí, sí Y nosotros le damos gofio Oye, hay que como él No estaba con el gofio Pero no Allí no Allí no se usaba el gofio Pero ya ustedes se encargaban de llevar ¿Queso no? Siempre lo llevaba ¿Queso también? No, queso había allí Allí había queso Y una fruta muy buena también Es que cuando ustedes llegaban allí Ya el almacén estaba funcionando Todo, todo, todo O sea que ustedes llegaban Y a ellas estaban allí trabajando Porque ustedes iban un poco a explicar Sí, porque ellas todavía no estaban No había mucha práctica Pero sí ya sabían lo que había que hacer Y pues como ella era la más chica de todas Porque era más chica de todas de ellas Un empleado que estaba allí siempre Venga, corre para allí Y por cierto que al Al que el último empleado Que fue con nosotras Que era el alto, el más alto Ese hombre le gustaban los potajes Que eso era Sí Hoy tenemos potajes Vamos a ver las canarias Se van a comprar hoy Y decían una que era muy simpática Y aquí vine a comprar Vamos a ver lo que va a comprar Y de la casa al almacén Era lejos Iban caminando Era cerquita Caminando Había una carretera Y después había una casa Que era de la chica Una chica Una chiquilla Que los padres Trabajaban allí Mi padre estaba retratado Con esa chica Bueno, se traen fotos por ahí Y cogió la chiquilla Una cosa con mi padre Que siempre estaba Tenía el abuelo allí Y fue el empleado también Que estaba allá Era de la capital Lo que venía Allí a ¿Alguna vez se enteraron ustedes Para dónde iban esos tomates? ¿Iban a Alicante a un barco? ¿Para llevarlos para allá? Sí ¿Era para mandarlos para Europa? Iba para allá, para Europa Pero pita Antes de ir a la península A empaquetar También en Gran Canaria Estuvieron en distintos sitios No solo en Carrizal Sí, esto mismo En vecindario En... Juan Grande Juan Grande también Sí, también Íbamos a eso porque Aquí en Carrizal La lunacera más pequeña Y se terminaba el combate Antes y después A ayudar a los de abajo Y dice que llegaron Hasta Beneguera Hasta Beneguera En Postre de Agua Se llamaba Cerca de la playa Allá abajo Debajo de las casas de Beneguera Ahí una finca Que llegaba hasta abajo Ahí se quedaban Todo el tiempo Sí, también teníamos cuarterías También tenían cuarterías ahí O estábamos en la casa O salíamos a pasear O bien Íbamos al cine Pero ella Estaba con sus amigas En el baile Ella sí estaba brincando Y existía la costumbre De las tardes-noches La gente en la calle Sentados Hablando Los vecinos Y eso No 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 A una Había hablando En la reunión O a la señora Desde la casa Donde estábamos Tenía dos hijos Maroño Y a la chiquita Le gustaba mucho Estaba siempre con nosotros Para oírnos hablar Para oírnos Música Música